La fiesta de los reyes magos es fiesta de gran ternura y no hay mejor el regalo que el que sea sea una criatura pero esta fiesta de amor encierra grande amargura me da, me da, me da mucha pena de pensar cuando un niño pide juguete que no, que no, que no es del alcance del papá porque cuesta mucho billete y va, y va, y va, pa poderlo consolar el parada se lo promete luego, cuando llega el reinvención el pobre niño se acongoa al ver con rabia y desilusión que le ha traído una pistola y da, la perpa con que soñó al revivado se le olvidó por eso hay que afear al pobre trabajador que se gasta un dineral en juguetes del valor que nunca podré decir que se cometa un error porque lo mío, por mí, se empeña hasta el corazón ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!